Minutos de la mañana avanzamos con más información Arley y el día de ayer se tenía previsto el Comité Extraordinario Municipal de Convivencia, una instancia que busca hablar y conocer sobre las diferentes situaciones que se presentan al interior de la comunidad. ¿Qué fue lo que pasó el día de ayer? ¿Por qué no se pudo hacer esta sesión? Bueno, este comité estaba programado para el día de ayer con el propósito de que la comunidad de residentes allí en el asentamiento Arasa y todo este sector, pues escuchara a los mandatarios sobre los compromisos que se establecieron el 4 de agosto cuando se realizó un plantón a la entrada de San José del Guaviare. Pues allí no se hizo presente ni el señor alcalde, ni el señor gobernador, ni el señor gerente de la empresa de energía y pues esto indignó un poco a los asistentes y allí pues haciendo, brindando la compañía, el procurador regional pues calificó este hecho como una falta de respeto hacia la comunidad y planteó en su intervención que se aplazara la realización de este Comité Municipal Extraordinario de Convivencia. Vamos a escuchar entonces lo que nos comentó una vez, pues quedó ya aplazado este comité. Efectivamente, Herbé y nosotros desde el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, siguiendo las instrucciones de nuestra señora Procuradora, hemos sido muy enfáticos en la necesidad de buscar una solución a las problemáticas de esta comunidad y que esta solución venga con el respeto a los derechos fundamentales de la población en general. No se presentaron los titulares de la Corporación Autónoma Regional, que la Autoridad Ambiental, de Energo Aviare, el Gobernador, el Alcalde y efectivamente se requieren funcionarios con poder de decisión. La Procuraduría está velando única y exclusivamente por los derechos fundamentales de esta población, quienes manifiestan situaciones de vulneración en las que se encuentran. Entonces, desde la Procuraduría y la instrucción que tenemos por parte de nuestra señora Procuradora es garantizar los derechos fundamentales de toda la población sin distinción de ninguna clase. El día 4 de agosto, cuando ellos realizaron un plantón allí a la entrada de San José del Guaguero y Pescaron, establecían algunos compromisos. ¿Usted estuvo allí y conoció esos compromisos? Sí, efectivamente. La Procuraduría, digamos, que lideró ese diálogo con la población del sector y efectivamente a raíz de ese diálogo liderado por la Procuraduría General de la Nación hoy estamos en este escenario exigiéndole a las entidades que efectivamente escuchen las necesidades que tiene esta población y busquen soluciones puntuales para garantizar los derechos fundamentales de ellos. Esto obligó a que se reprogramara el comité, ¿verdad? Efectivamente fue una solicitud que se hizo desde la Procuraduría General de la Nación y desde la población, porque efectivamente la población, digamos que en cierta forma, digamos que no quieren darle más largas al asunto, sino que quieren un plan de compromisos que den solución a las problemáticas que ellos tienen. Sí, de hecho la comunidad también exigió que se reprogramara ese comité para poder contar con la presencia de estas personas que son las cabezas visibles de estas entidades. Sí, y como Procuraduría Regional, en nombre de nuestra señora Procuradora General de la Nación, lo único que estamos velando es por la garantía de los derechos fundamentales de la población. Bueno, Procurador, muchísimas gracias. Nada que agradecer en nuestro deber como Procuraduría General de la Nación. Muy bien, ahí estaban entonces las declaraciones del Procurador Regional, Michael Torres, después de que él mismo le propusiera al comité que se aplazara para tener la garantía de que estuvieran presentes allí. El alcalde, el gobernador, el gerente de la empresa de energía eléctrica del departamento de Nervo Aguiere y otros funcionarios, que lo que él pedía era que fueran funcionarios que tuvieran un poder de decisión, de definir cualquier situación que solicitara la comunidad. También dialogamos con Miller Medellín, que él es el joven que lideró allí ese plantón el día 4 de agosto a la entrada de San José del Guaviare y también nos dio su punto de vista acerca de este impase que se presentó allí en este Comité Municipal Extraordinario de Convivencia. Como tal, lo que solicitamos con el Ministerio Público, ya sea Personería, Defensoría del Pueblo y Procuraduría, fue soluciones inmediatas, soluciones reales y concretas frente a las problemáticas que está sufriendo la comunidad del sector Arasán, Brisas del Guaviare, Brisas del Yorupari, donde se evidencia que no hay garantía de derechos fundamentales, como el acceso a agua potable, como lo es una energía más barata, porque nos están cobrando la energía más cara del departamento del Guaviare. Y también solicitar el tema de guardias ambientales, estamos ya a la entrada del municipio evidenciando que estas zonas de gran valor ecológico se están perdiendo, ya hemos hecho bastantes jornadas de limpieza, pero queremos una acción más concreta, una acción que sea con la policía, con las entidades ambientales y con la comunidad, para que la comunidad también se comprometa a cuidar este humedal que queda en la entrada de nuestro municipio. ¿Qué pasó, Miller, que aquí se tuvo que aplazar este consejo extraordinario? Entonces, como tal, estábamos exigiendo que estuvieran las cabezas visibles el gobernador Heider Palacios y el alcalde Ramón Guevara. El alcalde ha estado como en disposición de poder ayudar a esta comunidad que tiene muchas problemáticas, pero pues sí necesitamos la presencia de ellos dos para que se nos dé solución a estas problemáticas. Entonces, solicitamos de manera respetuosa reprogramar para dentro de ocho días, ya pues ya ellos harán toda la gestión y las invitaciones para ver si se hace dentro de ocho días o en el transcurso de después de estos ocho días, porque pues sí necesitamos tomar decisiones concretas. Entonces, ellos son los que toman las decisiones y los que pueden llegar a ser una incidencia real para solucionar estas problemáticas. Solo solicitamos reprogramar esta reunión porque pues es una falta de respeto para la comunidad que no esté en las cabezas visibles y que pues no se pueda solucionar esa problemática. Es con ellos directamente que se puede solucionar porque son los administradores, tanto locales como departamental. ¿Para cuándo quedaron nuevamente de reunirse, Miguel? Pues como tal, solicitamos que se reprogramara para dentro de ocho días, ya ellos harán las invitaciones y mirarán cuál es la gestión y cómo se puede llegar a dar esta reunión. Esperamos que sea dentro de ocho días, pero pues estamos atentos a que se dé el espacio. Bueno, Miguel, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, ahí está entonces el malestar que expresaron todas esas personas que se reunieron allí en el recinto del Consejo Municipal con el propósito de escuchar a los mandatarios que plantean frente a la situación que está atravesando toda esa comunidad residente en ese asentamiento de Arasá. Bueno, tengo varias preguntas. ¿Cuál era la situación puntual que se estaba analizando con esta población del asentamiento de Arasá? Ellos quedaron comprometidos en tenerles una solución con relación al tema del alumbrado público, del servicio de energía allí. También, pues, otras situaciones y lo principal es sobre qué va a pasar con ellos. Y con el saneamiento de los predios y demás. Exactamente, la legalización de los predios. Pero no encontraron allí ninguna respuesta con relación a todo eso. Pero estuvieron los secretarios, ¿no? Eso es lo que iba a decir, eso iba a decir. Aunque no estuvo el alcalde, no estuvo el gobernador, pero ahí vivamos a varios secretarios, tanto jurídicos, estaba la secretaria de gobierno, estaba la secretaria de planeación, estaba la secretaria de salud. ¿Qué pasó con esos secretarios? Bueno, lo que pidió el procurador es que estuvieran las cabezas mayores, que son los que, en últimas, son los que toman las decisiones y tienen, pues, como esa facultad de ser, o por ser ordenadores del gasto, de tomar una decisión frente, pues, a todas estas situaciones. Situaciones que son bien delicadas porque aquí el tema de la legalización de los predios, pues, no es una cosa que sea, pues, como tan fácil para las administraciones, ¿no? Sí. Y en este caso, ¿cuáles fueron las excusas o las razones por las que no estuvieron ni el alcalde, ni el gobernador, ni el gerente de Nervo? A ver, ¿ellos estaban citados directamente? Sí, claro. Estuvieron citados directamente. ¿Y cuál fue el argumento para no asistir? El argumento es que se encontraban haciendo diligencias propias de sus oficinas, de sus administraciones, y, pues, allí lo que acordaron es que se van a reunir en ocho días, no se fijó ni la fecha exacta ni la hora, pero exigieron que estuvieran allí en ese comité presentes los mandatarios, el gobernador, repito, el alcalde, el gerente de la empresa de energía y el gerente... ¿Dentro de ocho días? ¿En ocho días? ¿En una semana? Sí, en una semana más adelante, pero entonces, como le digo, no se fijó ni la fecha ni la hora exacta para nuevamente realizar ese comité municipal extraordinario. Pues, vamos a ver entonces qué pasa con esa convocatoria para la próxima semana, a ver si se realiza ese comité de convivencia, pero hay que decir que es que el tema es espinoso, ¿no? No es por, digamos que... pero esto requiere mucho más que una sola discusión en un comité de convivencia, porque el tema del saneamiento de esos predios y de la legalidad de este asentamiento dependerá del estudio. ¿Se acuerdan ustedes que hay una ley que permite, y esa ley que seguramente ellos están diciendo, les permite tener la propiedad o que sean, digamos, entregados esos predios de manera legal? El tema es que esa ley tiene unas connotaciones ambientales importantísimas que no pueden ser obviadas en este tema y que de eso va a depender. Entonces, realmente más allá de la decisión como tal de si se avala o no esos predios, es que es la voluntad de realizar ese estudio, ¿no? O sea, aquí no es solamente decir sí o no, es decir, vamos a comenzar a estudiar, porque es que ahí se necesita ver ese impacto que tienen esos predios y todo el asentamiento de Arasá sobre la humedad, entre otras cosas. A eso súmele que esos son predios del departamento y tienen que pasar al municipio. Tienen que cederlos al municipio para que el municipio entre a iniciar ese proceso de legalización con las personas que están allí y ya que usted toca el tema ambiental, pues también allí se hizo referencia a que tampoco asistió a este comité el director de la CDA, de la Corporación Ambiental. Además, entonces, pero entonces ahí ya se hace raro o no habían dicho que querían que fueran los titulares de las entidades porque seguramente delegaron a alguien, ¿o no? Tampoco. Sí, pero las personas allí no quieren hablar con los delegados. Por eso vuelvo y digo, normalmente lo que uno ve en ese tipo de reuniones pues es que envían delegados, entonces en este caso ya dijeron no más delegados, queremos que vengan las cabezas directivas y entonces ahí viene la invitación para la próxima semana. Vamos a ver qué pasa. Igual, aquí el tema, como le digo, no es solamente que asistan o no asistan, aquí es un tema de fondo que necesita un estudio, que necesita un tema de discusión mucho más allá de solamente reunirse, sino de ver realmente en evidencias qué soluciones se les puede dar. Ah, bueno, otra historia será la del tema de, no, es que es lo mismo, el tema de servicios públicos como el tema de alumbrado público y el tema de energía eléctrica. Y del sistema de acueducto. De lo mismo, y el de acueducto. O sea, si eso se va a reconocer, para que eso pueda reconocerse requiere unos estudios, requiere un tema de impacto ambiental, que es lo que no se ha hecho. Entonces, seguramente el compromiso que primero deben asumir es realizar esos estudios, porque eso se ha venido prometiendo y no ha pasado, y eso sí es verdad. Sí, ya se hacían referencia incluso sobre la ley que se aprobó hace... ¿Dos mil veinte? ¿Dos mil veinte? ¿Dos mil veinte? Hace dos años. Una... Y todavía, pues, no se ha entrado a poner en práctica esa... No, exactamente. Están en deuda, sí, por supuesto, están en deuda, porque es una ley que permite el saneamiento de estos predios que han sido, digamos, llamados como asentamientos ilegales, y ahora, pues, lo que busca es sanear esos predios para esas familias, esas personas que lo han venido teniendo en medio de una necesidad, pero siempre y cuando no afecten el tema o afecten, digamos, recursos naturales. Ahí es donde comienza ese componente ambiental que no se puede dejar de lado y que se tiene que analizar para ver hasta qué punto realmente es viable sanear esos predios en el asentamiento Arasá, porque igual hacia allá se estaba avanzando, ¿no? Hacia allá se estaba avanzando porque el Plan Básico de Ordenamiento Territorial incluso reconoce, no solamente al sector de Arasá, sino al sector también de Santo Domingo, como unas áreas de tratamiento diferencial. Ese fue el concepto, si no me acuerdo... El concepto que tiene la ley de esos lotes. Sí, sí, pero en el PBO te iba a quedar con un concepto que no recuerdo si es el de tratamiento diferencial por ahora para que se pueda hacer ese proceso que están justamente planteando la misma comunidad. Muy bien, en 7.54 minutos, ¿qué me sorprende?